ya hay varias tools disponibles que solucionan varios problemas molestos en windows 11 devuelve aún más las funciones perdidas frente a windows 10 vámonos con esa intro y comenzamos y muy versados como siempre bienvenidos a un excelente vídeo hay que destacar que windows 11 es para bien o para mal el nuevo sistema operativo insignia de microsoft y aunque si tienen algunas cosas buenas y mejoras con respecto a windows 10 también tiene algunas carencias extrañas y pierde funciones básicas que llevan años en windows sin explicación alguna para algunos la desaparición de características antiguas de la barra de tareas como arrastrar y soltar archivos es suficiente para considerar a windows 11 como una gran decepción a otros por ejemplo en parte no les gusta el menú contextual al hacer clic derecho que se ven pues hay muy pocas opciones son cambios que definitivamente no hacen algún mejor y que por suerte ya tienen solución y justamente no voy a entrar en algunas de las que ya he mencionado más sin embargo las voy a mencionar a modo rápido se ha liberado una recientemente que es justamente para arrastrar y soltar que se centra básicamente a eso pero voy a nombrar las que ya he presentado en varios vídeos de todas maneras los enlaces de el vídeo de tutorial completo estarán abajo ahí en la descripción de primera mano en la parte de la barra de tareas hay algunas funciones que han cambiado ahora en windows 11 ya no puedes mover por ningún lado lo que es la barra de tareas ni arriba ni a izquierda ni a derecha está anclada permanentemente en la parte inferior tampoco puedes usar iconos pequeños ni dejar de combinar las ventanas en los iconos todas las opciones al hacer clic derecho sobre la barra han desaparecido y en su lugar sólo hay un acceso para ir a la configuración así es que hay un programa llamémoslo así un una tool hat que nos ayuda a solucionar esto devolver estas funciones que estaba en windows 10 aquí en windows 11 se llama explorer patcher ya había elaborado un vídeo detallado acerca de esta herramienta te voy a estar dejando abajo ahí en la descripción también repositorio oficial de g-hood abajo en descripción prácticamente una herramienta open source que te devuelve la barra al mismo estado que tenía en windows 10 sólo tienes que descargar ese archivo punto del l y bueno reiniciar el explorador y de esta manera podrás disfrutar de todas esas funciones que atraía windows 10 y que ahora windows 11 pues no las tiene por otra parte en el menú contextual al hacer clic derecho bueno ahí tal cual hay varias personas que no les gusta lo comprimido que está el menú contextual y bueno también es otra función que se ha perdido ahora con windows 11 lo han simplificado le han escondido una enorme cantidad de funciones detrás del segundo e innecesario clic ahora cuando hacemos clic derecho en el explorador de windows muchas de las opciones adicionales y de herramientas de terceros termina escondidas detrás del botón mostrar más opciones algo completamente ridículo porque al hacer esto aparece exactamente el mismo menú contextual de windows 10 sigue por eso suena totalmente ridículo por la solución para esto también la detalle en un tutorial totalmente completo en el canal secundario de todas maneras el vídeo a profundidad te lo voy a estar dejando abajo en la descripción requiere la edición del registro de windows prácticamente crear un punto de restauración para que todo vaya perfecto y bueno obviamente realizar los del proceso de editar ciertas claves y ya tal cual de esta manera al hacer clic derecho tenemos el menú contextual de windows 10 con todas pues prácticamente con todas las opciones así es que habría que destacar que ese vídeo completo también estará abajo en la descripción y bueno por qué no mencionar que hace poco también lancé otro vídeo acerca de cómo cambiar el navegador predeterminado porque sí pues microsoft nos quiere ahí obviamente vender con todo el microsoft y 10 que ahora resulta algo complicado tener un navegador predeterminado que no sea el navegador de microsoft lo que antes era un par de clics ahora es una cadena interminable que requiere que elijas navegador por cada tipo de archivo un proceso tedioso y complicado que parece estar perfectamente diseñado para que nadie se tome la molestia y terminen usando lo que es microsoft o solo eso sino que incluso si te tomas la molestia y cambias el navegador para determinados windows 11 para todos los tipos de archivos relevantes el sistema seguirá forzando que los enlaces internos como lo que es widget de noticias intereses o los resultados web de búsquedas de windows se abran directamente con microsoft la solución para esto es ms edge redirect también ya había elaborado un vídeo detallado acerca de esta herramienta un proyecto pensador de hijos que simplemente redige cualquier enlace que toquemos en las actes noticias búsquedas widgets climas y más a nuestro navegador predeterminado enlace del vídeo completo y también del repositorio oficial ahí abajo en la descripción pero también se ha liberado una herramienta recientemente si lo único que te interesa prácticamente es devolver la función de arrastrar y soltar archivos a la barra entonces puedes probar con una herramienta que se llama windows 11 drag y drop to the star path fix que como su nombre lo indica sirve exactamente para esto para devolvernos la función de arrastrar y soltar simplemente eso en la barra de tareas ya no tenemos que realizar nada como e inyectar de ls que hacer cambios en el registro prácticamente te devuelve esa función que tenías antiguamente en windows 10 vale pues el enlace de windows 11 drag and drop to star path fix se lo voy a estar dejando abajo en la descripción del repositorio oficial de y judía actualmente no necesitamos prácticamente de muchas opciones simplemente vamos a directamente darle clic aquí a descargar lo que es el binario le dejamos aquí en descargar hoy quiero que observen obviamente que si yo por ejemplo trato de arrastrar imaginemos una imagen imaginemos por ejemplo un programa pues no puedo no puedo hacer prácticamente nada y esto se vuelve complicado cuando estás trabajando con premiere con photoshop que requiere saber lo que es una imagen simplemente anclarla tampoco se puede esto es algo muy molesto para los diseñadores para lo que tienen que para los que tienen que editar entonces vámonos directamente allá porque simplemente ejecutamos este programa el windows 11 drag and drop to taskbar fix y ya de este modo y ya con un par de clics prácticamente esto se vuelve algo fácil y sencillo quiero que observemos que simplemente le damos aquí ya puedo arrastrar a pesar de que se ve esta opción de que no se puede déjame decirte que si se puede así es que observemos que lo tengo ejecutados yo lo doy por ejemplo salir directamente yo trato de arrastrar otra imagen observamos que prácticamente esto ya no se puede no lo está dejando no lo está permitiendo simplemente nuevamente ejecutamos acá lo que es el programa está ejecutado acá nuevamente abrimos lo que es una imagen por ejemplo lo directamente anclamos a cada programa ya se puede a pesar de que como he dicho pues este lo enmarca ahí como que está ahí bloqueado déjame decirte que si se puede así es que está completamente funcional esto prácticamente te devuelve esta opción de arrastrar a los programas prácticamente aclarlo acá a la barra de tareas se vuelve algo completamente fácil y sencillo sin ninguna clase de problemas así es que el enlace de este programa que tal cual si se ve que justamente es creado por doctor mona lisa en la versión 2.0 punto 0.0 ahí va a estar abajo en la descripción el repositorio de hijos hasta aquí voy a estar despidiendo son prácticamente los programas que se han ido lanzando para devolverte ciertas funciones perdidas que no las trae windows 11 que pertenecen a windows 10 y que sin duda son demasiado útiles hasta aquí me despido master todos fuera y